¡Miro! ¡Selubro a toda esa gente linda que está! ¡Sobre un saludo muy especial rico! Y que la pasen bien rico con mi no caliente ¡Crabajero! ¡Sobre un ritmo! ¡Quieren hacer bailar! ¡Todos! ¡Todos con su pareja! ¡Y todos! ¡Vamos a lanzar! ¡Baila! ¡Baila esta cumbia! ¡Mueve! ¡Mueve la cumbia! ¡Todos! ¡Las manos en alto y grisen! ¡Y dejo la cura! ¡Eh! 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 ¡Baila! ¡Baila esta cumbia! ¡Todos con mis datos! ¡Te muchisinban la neve! ¡Seияхa assistant! ¡Vamos a bailar las gore! ¡Señor! ¡ WHY NO C rashadra sin la negra! ¡H Ultrazada la cumbia! ¡Ay ha! ¡Eh! 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 ¡Meda! ¡Eh! 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 ¡ ridiculously! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, las manos de grande y bolígrate, y que no lo juro. ¡Ey! 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 ¡Vaya! ¡Va a ver en el catón con el ritmo! ¡Vemos igual a la vez! ¡Se crece en la vida! ¡A la maturna! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Va a ver en el catón con el ritmo! ¡Veis igual a la vez! ¡Se crece en la vida! ¡Vamos a empezar! ¡Vaya! ¡Va a ver en el catón con el ritmo! ¡Veis igual a la vez! ¡Se crece en la vida! ¡Vamos a empezar! Con razón de decirme mismo lo que fuiste, hoy me atrevo y por mi corazón, porque el fuego de tus lindos son los míos. Con razón de decirme mismo lo que fuiste, hoy me atrevo y por mi corazón, porque el fuego de tus lindos son los míos y por mi corazón, porque el fuego de tus lindos son los míos y por mi corazón, porque el fuego de tus lindos son los míos. Con razón de decirme mismo lo que fuiste, hoy me atrevo y por mi corazón, porque el fuego de tus lindos son los míos y por mi corazón, porque el fuego de tus lindos son los míos y por mi corazón, porque el fuego de tus lindos son los míos. Con razón de decirme mismo lo que fuiste. Con razón de decirme mismo lo que fuiste, hoy me atrevo y por mi corazón, porque el fuego de tus lindos son los míos y por mi corazón, porque el fuego de tus lindos son los míos y por mi corazón. Con razón de decirme mismo lo que fuiste. Con razón de decirme mismo lo que fuiste, hoy me atrevo y por mi corazón, porque el fuego de tus lindos son los míos y por mi corazón. Con razón de decirme mismo lo que fuiste. Con razón de decirme mismo lo que fuiste, hoy me atrevo y por mi corazón, porque el fuego de tus lindos son los míos y por mi corazón. Gracias por ver el video.